Hola soy Nayeli Ramírez y les traigo las top de espectáculos. El 2016 ya está a la vuelta de la esquina y en lo que a estrenos de cine respecta se tienen grandes expectativas para los filmes que podremos disfrutar el próximo año. Alejandro González Iñárritu vuelve a la dirección tras sorprender a la crítica y al público el pasado año con la gran triunfadora de los oscares Berman. En esta ocasión con The Ravenant Iñárritu basa su película en un personaje histórico, Hugh Glass, un trampero y explorador de finales del siglo XIX y en el que se inspiró Michael Punk para escribir la novela que da nombre a este filme. Con un reparto encabezado por Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhan Gleeson y Will Poulter y un planteamiento realista de la cinematografía podremos encontrarnos ante una de las grandes aventuras del año. Esta cinta se estrena en enero. Los Cazafantasmas es una de las comidas más exitosas de los ochentas y se prepara para surgir de nueva cuenta en el 2016 con un interesante cambio. Los cuatro protagonistas serán mujeres. En el Fisme veremos un equipo de Cazafantasmas formado completamente por mujeres. Las actrices elegidas para esta película son Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon y Leslie Jones, quienes se cooperan de salvar Manhattan de cualquier amenaza sobrenatural. Esta peli hará su aparición en las salas de cine el 8 de julio. Otra de las imperdibles para el 2016 es Capitán América, Guerra Civil, una nueva película que sin duda será otro éxito del universo cinematográfico de Marvel. La trama gira en torno a los acontecimientos ocurridos en el filme precedor a este, Vengadores, la era de Ultrón. Así los gobiernos de todo el mundo deciden crear un acta de control de superhumanos, lo que divide la opinión de los Vengadores, causando que se dividan y surjan una nueva batalla épica entre ambos bandos. El elenco de esta increíble cinta cuenta con los actores que ya han dado vida a los Vengadores en entregas anteriores. Chris Evans, Robert Downey, Jr., Scarlett Johansson, Anthony McKay, Jeremy Renner. Sin embargo, los fanáticos deben esperar una gran sorpresa pues aparecerá por primera vez el nuevo Spider-Man. Se espera que Capitán América, Guerra Civil llegue a las salas de cine en el mes de mayo. Otra que se ha convertido en una de las más esperadas es Batman contra Superman. Esta película nos presenta un escenario épico donde Batman y Superman se enfrentan en una contienda territorial. Dos de los más populares héroes de DC se enfrentarán en lo que promete convertirse en una de las mejores películas de superhéroes de todos los tiempos. Esta llegará en marzo del 2016. No olviden seguirme en arrobanayemay.